Gracias por continuar con nosotros. Ponga atención a la historia y a las imágenes que le vamos a mostrar. Son de la desaparición de María Ángela, la menor de edad que la semana pasada provocó el cierre de una carretera y la movilización de su familia y sus amigos que exigían la encontrarán. Hoy le tengo aquí en exclusiva las imágenes de cómo desapareció afuera de un baño en el metro Indios Verdes. Y además le tengo parte de lo que ha contado a los policías, a los policías que la hallaron en un terreno donde han tirado cuando menos dos cadáveres en el olvidado municipio de Nezahualcóyotl. ¿Sabe qué les contó? Que los agresores le cortaron el cabello, que la tenían encadenada, que se la llevaron drogada, que le decían que la iban a poner a trabajar y que no, no era la única víctima que tenían ahí. Vamos a ver la historia. Son imágenes del momento justo en que María Ángela desapareció afuera de unos baños públicos del metro Indios Verdes. Fueron captadas por una cámara de seguridad. Son muy poco claras, pero fueron suficientes para que las autoridades supieran que esa adolescente no se fue sola de ahí. Así, en unos cuantos segundos desapareció. Ahí, afuera de esos baños públicos, fue el último lugar en el que se tuvo noticias de María Ángela. Observe, ahí se le ve. Va con un sujeto que parece vestir chaleco negro, trae una playera de mangas largas blancas. Incluso parece cargarla y llevarla a la parte trasera de esas camionetas. Y aquí, el lugar en el que apareció casi dos días después, es una zona de Nezahualcóyotl, de esas tantas que están abandonadas. Aquí la dejaron, entre el polvo, la basura, los juegos mecánicos oxidados. La dejaron desnuda, solo cubierta con la bolsa de basura negra. Las autoridades no saben bien a bien cómo es que llegó hasta ahí. Según contó a los policías que llegaron a ayudarla, el día que desapareció, iba en el metro, cuando sintió que alguien la picó o la inyectó. Dijo que al llegar a Indios Verdes, se sintió mal y se desmayó, afuera de los baños. Son las imágenes de ese momento. Aunque no son claras, se aprecia que la joven está acompañada de alguien. Su familia supo que era ella por el color de sus tenis. El video es poco claro. Aunque se dijo que se le notaba que se la llevaban a jalones del brazo, la realidad es que eso no se aprecia en las imágenes. La menor aseguró que fue llevada en una camioneta a un lugar donde había otras mujeres, las cuales estaban esposadas al piso, y ahí la tuvieron. Según relató, le cortaron mechones de cabello y fue advertida de que iba a trabajar. Mientras esto sucedía, su familia bloqueó por horas la avenida de los insurgentes norte. Protestaron en los paraderos de transporte público, donde incluso hubo roces y fricciones con los operadores. En ese tiempo, agentes de la Fiscalía para Personas Desaparecidas se dedicaron a buscarla. Analizaron la ubicación de su teléfono, acudieron al lugar de tatuajes que ella frecuentaba, entrevistaron a familiares, amigos y sospechosos. La menor relata que fue hasta el sábado que las personas que la tenían la subieron a una camioneta y la tiraron en ese predio de Ciudad Neza. La tiraron en este mismo lugar, donde al menos han dejado dos cadáveres. Aquí, donde duermen, se drogan y utilizan como baño a algunas personas en condición de calle. Aquí la dejaron, y aquí los vecinos la ayudaron. Esos vecinos fueron los primeros en auxiliarla, y llamaron a la policía municipal. La menor estaba solo envuelta en una bolsa de plástico negra. Una ambulancia se la llevó así de ahí. Agentes de la policía de investigación fueron por ella, y la llevaron con su familia. Hasta ahora, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad no tiene datos para ubicar a quién se la llevó. No hay información exacta del vehículo que la dejó. La Fiscalía continuó a las indagatorias para saber y determinar cómo fue que pudieron llevársela. En medio de tantos comerciantes, en medio de tantas personas, la sacaron así, afuera de los baños, de una estación del metro de Ciudad de México. C4 en alerta. Esperemos que la Fiscalía para Desaparecidos, esa que estuvo trabajando, todos los agentes que estuvieron trabajando para ubicarla, para encontrarla, ahora continúan con esta indagatoria. Y habrá que saber si esta joven se la llevó, quién se la llevó, con qué fin se la llevó, si en realidad querían ponerla a trabajar, como ya decía, si es algo relacionado con trata de personas. Además, tendrá que entrar ahora a la Fiscalía para Trata de Personas, esperemos que esa se ponga a trabajar ahora sí, la Fiscalía para Delitos Sexuales. Esperemos que la Fiscalía haga su trabajo y nos diga exactamente quiénes fueron los agresores de esta menor de edad. Hasta aquí llegamos con la información, le agradezco el favor de su atención. Le pido que nos acompañe el día de mañana a la misma hora. Ahora recuerde que es en la programación de Canal 6 y si esta noche usted va a salir, cuídese mucho, cuídese. No quiero, no quiero que usted sea una nota de seguro.